Inés, Inés, Inésita Inés, que a la sombra de un árbol yo te desperté Porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora de venirte a ver Enés, Inés, 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 que a la sombra de un árbol yo te desperté Porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora de venirte a ver Enés, Inés, 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 que a la sombra de un árbol yo te desperté Porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora de venirte a ver Para que para cuando, para que quieres Porque ya es de día, porque ya es de día, porque ya es la hora de venirte a ver Enés, Inés, 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 que a la sombra de un árbol yo te desperté Pero ya es de día, porque ya es de día, porque ya es la hora de venirte a ver Quiero que a mí me gustara, quiero que dure Y merezca, y merezca, y merezca Y merezca, y merezca, y merezca ¡Gracias!